A ver, ¿qué les puedo decir? Cerramos el 2019 batiendo récord. El Perú por lo menos ha roto récord en algo, y negativo, para variar, ¿no? El 2019 ha significado el año con mayor estadística en violencia hacia la mujer. En la última década, y hoy vamos a presentar nuevamente imágenes de un nuevo escenario violento, esta vez en Huancayo. Estamos enlazados con Flor Hidalgo, corresponsal de Huancayo, para que nos dé los detalles de esta nueva agresión en Huancayo. Un sujeto golpea violentamente a una mujer, vamos a ver ahí, arrastra, para quienes nos están siguiendo en radio, a ver, describamos un poco. Llega, la tira al suelo, ¿no? La coge de los cabellos, coge una botella. La mujer que estaba al lado de la víctima, intenta ayudarla, intenta quitarle la botella a este sujeto, fuera de sí. Intenta y falla en el intento, porque no pudo quitarle la botella. ¿Verdad? Él también de manera agresiva, ella se va a un lado, salen al garaje de este local, él con la botella en la mano, ella retrocediendo, retrocediendo y pidiéndole, por favor, no, toma, al piso, la arrastra y la botella. Ahí está, el golpe con la botella. Sale la mujer en escena nuevamente, la que intentó ayudarla, me imagino que avisar a otras dos personas que van a aparecer en estos momentos en la imagen de este video, y que salieron en realidad en vano, porque no hicieron absolutamente nada, mientras este sujeto se lleva en calidad de paquete, porque estaba inconsciente esta mujer, y la sube al carro. ¿Qué hizo el señor y qué hizo la señora? Ahí, cómplices también, de una u otra manera, de manera indirecta, porque en ese momento lo que tuvieron que hacer es llamar a la policía, o como vecinos, hacer algo para que este hombre no la lleve al carro, porque es evidente de que la va a seguir maltratando, y de que ella está a nada de estar inconsciente y no puede defenderse. Ahí está, son imágenes que nuevamente corroboran que estamos ante la alerta de este tipo de episodios de violencia, y a que además no solo, a veces no solo no hay capacidad reactiva de los propios gestores de este sistema articulado que debe salvaguardar la integridad de las mujeres, sino de que la sociedad civil cada vez está menos empoderada, para no ser cómplices de este tipo de escenarios, ante el temor también de que este sujeto pueda reaccionar hacia ellos, por meterse en esta discusión. Vamos a ver, y está nuestra corresponsal en la línea. Buenas noches, Flor. Información en vivo desde la región Junín. Bueno, es indignante lo que hemos podido observar en imágenes, en estos videos que han sido ya difundidos por diferentes medios. No han pasado ni una semana del primer mes de este 2020, y ya se ha presentado el primer caso de agresión en contra de una mujer en el distrito de Chilga, provincia de Huancayo. Las impactantes imágenes de la golpiza de la que fue víctima, esta joven de la cual todavía se mantiene en reserva su identidad, fueron registradas por cámaras de seguridad de un hotel a las 12 horas con 9 minutos de este viernes 3 de enero. La odisea de la joven duró un poco más de tres minutos, desde que llegan al hospedaje el Hotel Vilagritos, ubicado en la avenida Leóncio Prado, Augimar Cachilga. Ella está vestida con una blusa blanca, una falda larga de color verde, que por los calones de su acompañante se llega a desprender. Al parecer salían de una celebración. El sujeto fue identificado como Jimmy Porras Camac, quien sin temor amenaza a su víctima con una botella de cerveza en la recepción del hospedaje, porque la joven se resiste a salir del lugar. La recepcionista le quita la botella para evitar la agresión. Sin embargo, coge otra de una caja de cerveza. Bajo amenaza del agresor, la víctima es obligada a salir del patio de estacionamiento del hotel. La recepcionista intenta ir en su ayuda, pero el sujeto la amenaza con golpearla. Una segunda cámara registra los peores momentos de la mujer, que en evidente condición de desventaja y sin la ayuda de nadie, es sometida a la fuerza de Jimmy Porras Camac, quien le indica con el dedo hacia dónde ir. Pero su víctima se resiste y se aleja, pero no puede evitar la golpiza que le propina a su agresor hasta derribarla en el piso. Flor, ¿estás en la línea? Yo lo que quiero saber es si ya las autoridades se han pronunciado respecto de este tema y qué se sabe además de esta mujer. ¿Murió? ¿Está grave con el golpe que le dieron en la cabeza? ¿Qué se sabe? En estos momentos se mantiene en reserva su identidad. Ya el sujeto ha sido identificado plenamente. Las autoridades en estos momentos están ya realizando un operativo para detenerlo porque ya tienen la ubicación. ¿Cómo se llama? ¿Has podido revisar? Jimmy Porras Camac. Jimmy Porras, ¿se sabe algo, antecedentes, algo? No te puedo escuchar bien, ¿me podrías repetir la pregunta? ¿Se sabe algo de él? ¿Tiene algún antecedente por violencia, alguna denuncia ya? No tenemos referencia todavía, si ha habido alguna denuncia en contra de esta persona. Sin embargo, hemos podido observar, buscarlo ya en las redes sociales. Al inicio hemos encontrado con su nombre, ¿no? Y hemos vuelto a buscar y ya se ha eliminado esa página con su nombre. Ok, yo te quiero agradecer y, por favor, tenemos que ir más allá, saber, más allá de que la víctima aún no esté identificada, saber qué van a hacer respecto, las autoridades respecto a este sujeto, que por lo menos ya fue identificado. Sí, ya se ha hecho la denuncia correspondiente. La denuncia se ha hecho por agresión, no, violencia familiar. Al parecer ellos mantenían una relación de pareja. Como ya se ha hecho la denuncia, ya la policía lo ha identificado, ya se tiene su ubicación. En estos momentos deben estar realizando ya un operativo. Ok, te agradezco, Flor Hidalgo, nuestra corresponsal en la zona, dándonos detalles de lo que ha sido este nuevo escenario de violencia. ¿Qué les puedo decir? Yo viendo las imágenes no solo siento repudio por este hombre que maltrata de esta manera a esta mujer, sino a quienes están ahí, víctimas del miedo, imagino yo también, y que se cruzan de brazos. De que no dejaron que este sujeto, o que dejaron que este sujeto se vaya, pudiendo hacer algo para detenerlo, que llegue la policía y no estar ante que no lo vamos a ubicar, no podemos esto, no podemos el otro. ¿Hasta cuándo? Yo les he dicho, no solo se vuelve cómplice la mujer que no denuncia a tiempo este tipo de escenarios, y que hay muchas que pierden la batalla porque terminan muertas sin denunciar a tiempo, sino que como sociedad civil tenemos que empoderarnos. Este es el verdadero momento de poder empoderarnos, de no ser cómplices, frente a este tipo de escenarios. ¡Gracias!